El Ártico, la última frontera sin conquistar. Durante siglos, sus capas de hielo impenetrables han sido la tumba de muchos marinos. Sus habitantes se aferran a la vida. Pero hoy, el hielo se está fundiendo. Y los humanos asumen el desafío de abrir el Ártico al resto del mundo. Fabrican rompehielos de propulsión nuclear. Extienden el primer cable a través del Ártico. Y construyen una carretera hasta el fin del mundo. Todo bajo las condiciones más extremas. ¿Conquistaremos por fin el Ártico? Hoy, en Proyectos Imposibles, la conquista del Ártico. El Círculo Polar Ártico. Una vasta extensión que rodea el polo norte. La vida de sus habitantes es muy dura. En verano, hay 24 horas de luz solar al día. En invierno, esta es la luz que reciben. En el extremo norte, donde el frío impide que crezcan los árboles, se encuentra el pequeño pueblo de Taktuyeitak. Tak es un pueblo aislado próximo al Océano Ártico. Tienen 950 habitantes. Buenas noches y bienvenidos al bingo. Primero iremos con el cartón amarillo. Antes de comenzar, quisiera hacer varios anuncios. Se celebrará una divertida fiesta de disfraces en la Casa Consistorial el martes 13 de diciembre. Os esperamos. La vida en Tak es muy sencilla. N43. Por favor, espere mientras comprobamos el bingo. Solo hay una gasolinera en estos páramos desiertos. Crecer en Tak fue divertido. El estar aislado fue un acicate. Construíamos nuestro pequeño mundo y hacíamos nuestras cosas de niños. Es un lugar en el que puedes coger la moto de nieve y largarte a cazar, a viajar. En el Ártico, cuanto más frío, más fácil es trasladarse. Cuando llega el invierno a Tak, se congela el río y se transforma en una carretera helada. Los residentes utilizan la carretera helada para llegar a la ciudad sureña de Inubik. Donde pueden aprovisionarse para el resto del año. Esta carretera ha sido durante generaciones el nexo de unión con el mundo exterior. Pero eso está cambiando. Es una carretera de temporada. Está abierta seis meses al año, ocho como mucho. El calentamiento global reduce el espesor del hielo, lo que hace más peligrosa la conducción. Siempre estás nervioso. Nunca sabes dónde cederá el hielo y podría caer la gente. Para mantener abierta esta vía de acceso a Tak, están sustituyendo la carretera helada por otra permanente de grava para todas las estaciones. La nueva carretera de dos carriles unirá, con sus 137 kilómetros de largo, Tak, con sus vecinos del sur. En Estados Unidos, las grandes infraestructuras suelen construirse durante el verano. En Tak, es imposible. Esta región es similar a los Everglades de Florida y en verano se empantana. Esto supone que hay que construir la carretera en invierno. Si lo haces en verano, habrá corrimientos y se hundirá. La idea es construirla en invierno y dejar que se congele para que se solidifique la superficie. Para construir aquí, se necesita un equipo especializado y dispuesto a trabajar en condiciones adversas. Northwind Industries es una de las dos empresas que están trabajando en esta carretera. Buenos días. Veo que estáis todos. Me alegro. Llevamos cuatro años de trabajo y cada día ha sido un desafío. Cuando estéis esperando para cargar, calentad los motores antes de empezar a trabajar. Adelante, que tengáis un buen día. La prioridad para los operarios y la maquinaria es mantenerse calientes. Calentar los camiones lleva media hora. Aunque el combustible es muy caro, una vez que se enciende un camión, el conductor no se atreve a apagarlo. Son tres horas de viaje hasta llegar al punto actual de las obras de la nueva carretera. El primer paso para construir una carretera de grava en el Ártico es eliminar la nieve. A menos de dos metros está el permafrost con sus duras rocas heladas. El permafrost ofrece una base sólida, pero solo si permanece helado. Sin la protección de la nieve, se ablandará cuando llegue el sol del verano. El equipo coloca telas aislantes para mantener el permafrost bajo cero. El geotéxtil es una barrera entre el suelo natural y el suelo que estás excavando. Esta protección lo separa y mantiene frío el permafrost. Las telas se colocan a mano. A veces es complicado extender las telas por culpa del viento. Puede haber diez hombres sujetándolas y no ser capaces de hacerlo. El frío es implacable. Son colinas azotadas por las tormentas. Aquí arriba se pasa mal. Estamos a menos 34, sin contar el viento. A esta temperatura, la congelación es cuestión de minutos. Pero el equipo debe preparar el tramo para la grava del próximo día. No abandonan. Tras un turno de 12 horas, la vuelta a casa no es fácil. Estás en medio de ninguna parte. No tienes cerca un hospital. No es la ciudad, es el Ártico. Aquí, una avería puede ser un problema de vida o muerte. No es habitual que nos quedemos tirados, pero pueden pasar horas antes de que alguien se dé cuenta de que no estamos donde deberíamos estar o que no hemos llegado a tiempo al destino. Aquí no hay servicio de telefonía móvil, ni se necesita. El frío extremo inutilizaría los móviles en cuestión de minutos. Si se pierde alguien, no pueden pasar días. Tenemos horas y minutos para salvarlo. Mañana no será fácil. Tienen que construir la parte más difícil de la carretera. Se abre una carretera en el Ártico. Se construyen rompehielos nucleares. Y se levanta un aeropuerto en el fin del mundo. El pequeño pueblo de Tak, en la cima del círculo polar ártico, está aislado del mundo. No hay carreteras. Salvo la que se crea todos los inviernos sobre el río helado. Las primeras carreteras heladas se construyeron en la década de 1930 en Canadá. Los trineos con perros las utilizaban para facilitar las travesías largas. Después, empezaron a utilizarse coches para el transporte. Aquí, en Tak, cuando el hielo tiene un metro de grosor, las máquinas retiran la capa superior de nieve como gigantescas pulidoras de hielo que alcanzan los 55 kilómetros por hora. La nieve que salta impide prácticamente la visibilidad. Hoy es un día complicado. El viento sopla en dirección contraria. Cuando terminan su recorrido de 130 kilómetros, los inspectores buscan los puntos débiles en el hielo. No es malo que haya grietas. Oír el crujido del hielo es buena señal. Si no oyes ese crujido, sabes que es posible que ceda una sección grande de hielo. Si en ese punto la capa es delgada, se deja al aire. El viento, a menos 40 grados centígrados, congelaría el agua que se filtrara. Este año hemos recorrido la carretera en 18 horas, que está muy bien. Es una de nuestras mejores marcas. Pero este es el último año que se construye la carretera helada. Pronto la sustituirá una carretera de grava permanente que une Inubik con TAC. Nos gusta ver esa carretera finalizada, porque así podremos viajar en cualquier estación del año y no arriesgarnos a tener problemas en la carretera helada. Pero para ello, deben encontrar grava suficiente para construirla. En el Ártico no abundan las canteras. El gran obstáculo de esta infraestructura ha sido encontrar canteras de grava. Muchas de ellas estaban al otro lado de un lago y necesitabas dos metros de grosor en el hielo para poder mover grandes camiones. El tiempo no nos ha acompañado en absoluto. Por fin, han encontrado una cantera cerca de la carretera. En pleno invierno, las piedras se congelan y se solidifican. Solo hay un modo de extraerlas. Las piedras que salen de la cantera a veces llegan en buen estado y otras en grandes moles. Cuando encontramos trozos pequeños, los transportamos y los trituramos. Las excavadoras hacen el trabajo rutinario de convertir las rocas en grava. En cuanto se cargan las rocas en el camión, se transportan a toda velocidad. Si se funde la grava y vuelve a congelarse, se quedará pegada a la caja del camión. La grava congelada también es peligrosa para las trituradoras. No es fácil trabajar con piedras congeladas. Es duro trabajar con piedras y tierra heladas. Hay piedras heladas que están enterradas en el suelo y es complicado sacarlas con la excavadora. A menos 40 grados centígrados es habitual que se averíen las máquinas. Ahora mismo hay problemas con una apisonadora. Seguiremos utilizándola hasta que llegue otra de repuesto. Después la apagaré. Pero se acerca el calor de la primavera y con él, la promesa de una nueva carretera. He vivido aquí toda mi vida. He empezado a construir la carretera y quiero terminarla. Es una oportunidad para poder viajar. Cuando se termine, habrá costado 200 millones de dólares y cuatro años de obras. Una vez finalizada, se podrá ir directamente de Chicago a Tuck. Un recorrido de casi 6.000 kilómetros. Ahora Tuck vive aislado. A partir del próximo año no será así. Yo al principio no quería la carretera porque tenemos aviones, barcos, trineos. Ahora me gusta porque podremos ir y venir a nuestro antojo. Es como un sueño hecho realidad. Al otro lado del círculo polar ártico, hay un paso mítico que podría unir el mundo. En el punto más extremo de Rusia se encuentra la ruta marítima septentrional. Este paso conduce de Europa a China. con el cambio climático podría convertirse en la ruta marítima más rápida. Un 40% más rápida que el canal de Suez. Pero está cubierta de hielo de más de dos metros de grosor. en 2010 solo la utilizaron cuatro barcos. Hoy Rusia pisa el acelerador y está construyendo una flota de rompehielos que abrirán el Ártico a todo el mundo. La costa ártica de Rusia mide 24.000 kilómetros. Por lo que los rompehielos son vitales. Hace más de un siglo un famoso comandante de navío el almirante Makarov dijo Rusia está rodeada de hielo. Si quiere sobrevivir debe contar con una poderosa flota de rompehielos. En 1899 el almirante Stefan Makarov encargó la construcción del primer rompehielos polar del mundo el Yermak. Era un barco a vapor capaz de romper placas de hielo de 1,8 metros de grosor. Durante la Guerra Fría la Unión Soviética se pasó a la energía nuclear. El rompehielos Lenin fue el primer barco de superficie con propulsión nuclear. En 1977 su hermano gemelo el Ártica fue el primero en alcanzar el polo norte. Tras el fin de la Guerra Fría se ralentizó la actividad rusa con los rompehielos. Su región norte estuvo cerrada hasta ahora. Hoy pretenden abrir el mayor atajo del mundo. La ruta marítima del norte recorre el techo del mundo y conecta Asia con Europa. Para tenerla abierta al tráfico se necesita otra clase de rompehielos nucleares. En San Petersburgo en los legendarios astilleros Baltic se está construyendo la próxima generación de rompehielos nucleares. Los tres barcos que estamos construyendo son los más grandes y potentes del mundo. Dentro de los astilleros se fabrican los cascos. Colocan planchas de acero de alta aleación en un cortador de plasma. Con sus 30.000 grados centígrados los cortes son precisos y rápidos. Las piezas se trasladan a la zona de montaje. Aquí los soldadores añaden nervaduras de acero para aumentar la resistencia. La construcción del casco es muy importante. Debe tener un diseño sólido que permita atravesar el hielo. Transportan secciones grandes desde el casco a los astilleros y las mueven con grúas. El esqueleto va tomando forma pero el montaje debe ser preciso. Una mala soldadura hace que el hielo se meta en la juntura y se parta el casco. El casco del barco debe ser liso como el cristal. Primero se limpia con chorro de arena y después se pinta. Uno de los antiguos rompehielos nucleares rusos está en la ruta marítima del norte abriéndole paso a un barco. Muchos piensan que los rompehielos atraviesan el hielo como un cuchillo a la mantequilla pero no es así. El barco rompehielos se mueve por encima de la capa de hielo y la rompe con el peso. El casco del rompehielos es como la parte de atrás de una cuchara. La proa se desliza sobre el hielo que se rompe debido al peso del barco. En el puente el piloto controla el grosor del hielo y ajusta la velocidad de la nave según varíe. Pero para mover las 33.000 toneladas del barco se necesita un reactor nuclear. El reactor nuclear es el corazón de la nave. La propulsión nuclear hace más fácil atravesar el hielo. El reactor nuclear propulsa una turbina de vapor. Hace girar tres resistentes ejes de transmisión con hélices enormes en cada extremo que hacen que el barco avance. Volvemos a los astilleros Baltic donde se fabrican los ejes de transmisión con acero fundido. Los ejes deben ser extremadamente fuertes para que no los partan las intensas fuerzas de torsión. para impedirlo usan la técnica de la fundición centrífuga. El molde gira a gran velocidad mientras se vierte el metal fundido. El proceso de fundición empuja todas las impurezas hacia el borde. Así se produce acero consistente, denso y excepcionalmente fuerte. El eje de transmisión es vital para los rompehielos porque sin ellos no podrían moverse en el hielo. Una vez enfriado, se elimina la capa exterior de impurezas puliendo el eje hasta darle la dimensión final. La segunda pieza del sistema motriz es la hélice. Están puliendo las palas de siete metros de diámetro en la unidad de acabado. Es una máquina singular por su capacidad para pulir superficies complejas. Elimina las impurezas de la capa exterior. El pulido de las palas puede durar una o dos semanas. Al final, la hélice tendrá cuatro palas, cada una como un coche pequeño. Estas hélices y los ejes de transmisión son los más grandes que hemos fabricado en los astilleros Baltic. cuando estén listos, estos nuevos rompehielos constituirán una clase por sí mismos, la clase hielo 9, y se abrirá la ruta marítima del norte. Es muy importante porque si no se explota el Ártico, Rusia no puede desarrollarse como quiere y necesita. Pero los rompehielos nucleares no son el único modo de conquistar el Ártico. Por primera vez en la historia, un barco está tendiendo un cable a través del Ártico y una empresa está construyendo una puerta de entrada para el siglo XXI al polo norte. No hay en el continente un lugar tan frío y remoto como la Alaska Ártica, una región a la que es difícil acceder y aún más difícil conectarse. Muchos de los que visitan el Ártico se sorprenden porque no están preparados para la falta de acceso a Internet, la falta de comunicaciones inalámbricas y ese es un problema que no consiguen entender. En ciudades como Wainwright bajarse una película puede llevar una semana y costar mil dólares. en Estados Unidos hay comunidades que se han visto desconectadas de la economía global simplemente por la falta de conectividad de banda ancha. En Barrow afecta incluso a la atención médica. Es más rápido ir a Anchorage a tratarse que cargar una resonancia para su análisis. Se gastan millones de dólares al año en el transporte de pacientes porque no hay banda ancha. en casi todo el mundo el cable que proporciona internet de alta velocidad cruza el mar. En el Ártico el mar está congelado y no lo atraviesa ningún cable hasta ahora. La ventana en que el Ártico no tiene hielo ha aumentado hasta los cuatro meses suficiente para tender un cable de 2.250 kilómetros a lo largo de la costa de Alaska que llevará banda ancha a comunidades como Barrow y Wenright. Pero nunca se había instalado un cable en estas aguas. Y ser pionero en el Ártico no es para los pusilánimes. En 1845 Sir John Franklin y su tripulación quedaron atrapados en el hielo Ártico y murieron cuando buscaban el mítico Paso del Norte. 60 años más tarde el explorador Roald Amundsen y sus nueve hombres lo intentaron de nuevo. Tardaron dos años en recorrer las aguas polares. Hoy otros pioneros se enfrentarán a lo desconocido. Disponen de la herramienta ideal para su misión. El barco Il Deseng de 122 metros de eslora construido ex profeso. Es un barco con fines concretos diseñado y preparado para instalar sistemas de cable en todo el mundo. Hay barcos que contienen toneladas de crudo. El cargamento más valioso del Il Deseng son 650 kilómetros de cable óptico almacenado en una bobina gigantesca. En el puente hay sonares, detectores de hielo y hélices de proa para mantener el rumbo del barco. En la popa hay un arado que instala el cable en una zanja antes de enterrarlo en el lecho marino y un taller para reparar el material averiado. Todo debe funcionar perfectamente porque sólo tienen cuatro meses para atender el cable. Es un nuevo reto. Nunca se ha instalado cable en estas aguas. Será complicado pero estamos preparados. Mientras se ultiman los preparativos se sube a bordo combustible para cuatro meses porque cuando empiecen a tender el cable no podrán detenerse. Tenemos dos equipos trabajando en turnos de 12 horas para estar siempre operativos. Debemos vencer al hielo. Mientras el agua está limpia hay que continuar. ¿Podrán tender un frágil cable de vidrio sin que se rompa a lo largo de un mar de hielo? Grupo uno eliminad el hielo. Dutch Harbor en Alaska es una ciudad en el extremo de las islas aleutianas y rampa de lanzamiento de un ambicioso proyecto que cambiará para siempre la vida en el Ártico. Un equipo pretende llevar banda ancha algo que nosotros damos por garantizado a los confines de la Alaska Ártica. La banda ancha es una infraestructura esencial y sin ella las comunidades corren un grave peligro. Por primera vez en la historia un barco está tendiendo un cable de fibra óptica en el fondo del océano Ártico. El cable de fibra óptica es literalmente un hilo de vidrio por el que pasa luz que lleva datos. El hilo de vidrio tiene el grosor de un cabello humano pero puede transmitir una cantidad enorme de datos. Un sistema como este puede transmitir fácilmente 45 o 50 longitudes de onda de 10 gigas. Es como si 80 millones de personas hablasen simultáneamente en ambos sentidos. Y 80 millones es una buena cantidad. La fibra óptica lo transformará todo, igual que hizo el cobre hace 150 años. El primer cable que cruzó el Atlántico y unió América con Europa era de cobre. El comerciante americano Cyrus Field encabezó la expedición. Dos barcos se encontraron en el Atlántico, se repartieron el cable y tomaron rumbos distintos. La primera comunicación trasatlántica se realizó el 16 de agosto de 1858 a una velocidad de 8 palabras por minuto que revolucionó las comunicaciones. Hoy, en la costa de Alaska, el Il de Sen, el barco que tenderá el cable, espera pasar a la historia. Pero tienen un plazo breve para realizar el trabajo. El océano está abierto unos meses al año. A pesar de que no hay hielo en esos meses, es muy complicado instalarlo en una temporada. La misma temperatura veraniega que rompe el hielo crea miles de icebergs. Si un trozo de hielo toca el cable, se partirá en dos. Solo podemos tender cable si es en mar abierto. hay hielo, el cable sufrirá daños. Tiene que ser en mar abierto. Para que el cable no sufra daños, el piloto cuenta con remolcadores auxiliares que apartan el hielo del barco. El equipo ya puede lanzar el cable al agua. Hay un robot submarino, el ROG, que abre una zanja en el lecho marino. Después, entierra el cable a una profundidad de cuatro metros. El sistema de protección más fiable es enterrar el cable. El barco recorre unos cinco kilómetros al día. Un ritmo lento que es necesario. Un solo fallo y no podría repararse un cable de 650 kilómetros de largo. recordemos que el núcleo de este proyecto lo forman seis u ocho pequeños hilos que tienen el grosor de un cabello. Todo lo que hacemos se encamina a protegerlos. El equipo controla la tensión del cable durante los trabajos en la costa. Pero ¿cómo se lleva el cable a la orilla? Utilizan un sistema llamado unidad de bifurcación. Se encarga de coger la señal y dirigirla a la orilla mientras que el resto de la señal sigue recorriendo el cable principal. Un segundo barco coge el cable de la bifurcación y lo lleva hasta tierra para que las ciudades más septentrionales del país dispongan de banda ancha. Mejorará sus vidas. Simplemente conectará a la gente. Es lo que hacemos aquí. Mientras que continentales hay otra que sigue peligrosamente aislada. La canadiense isla de Buffin es más grande que California pero sigue aislada del mundo por un mar helado. En invierno escasean los alimentos y otros bienes básicos. Una pizza cuesta 40 dólares si se encuentra. En Iqaluit se está construyendo un moderno aeropuerto lo que implica grandes desafíos. El frío puede ser brutal sobre todo cuando sopla el viento. A veces solo pueden trabajar 10 minutos antes de descansar una hora. Es el gran desafío. Iqaluit la capital de la isla canadiense de Baffin está aislada del resto del mundo. No podría existir sin un aeropuerto al que llegasen las provisiones. La ciudad se creó en 1942 como la base aérea de la bahía de Frobisher. Iqaluit ha ocupado una posición estratégica en dos rutas polares de modo que las naves de alcance corto podrían utilizarlo como base de reabastecimiento. Durante la guerra fría pasó a formar parte de una red de estaciones de radar que debía avisar si hubiese un ataque ruso. En 1963 se fueron las fuerzas aéreas y el aeropuerto pasó a tener un uso comercial. Hoy es el cordón umbilical de la ciudad y su lugar de reunión. Si una familia recibe la visita de un pariente lo normal es que vaya toda la familia a recibirlo. Pero se ha doblado la población de la isla y el aeropuerto se queda pequeño. es hora de mejorarlo. Una empresa está construyendo un aeropuerto vanguardista desde cero. Pero construir en el Ártico tiene sus dificultades. En primer lugar el suelo es permafrost y aquí se edifica sobre pilares no porque sea difícil excavar. Lo hacen para impedir que el calor del edificio derrita el suelo. Pero el nuevo aeropuerto es como un campo de fútbol demasiado grande para tener pilares. El edificio se asienta sobre el suelo y por ello necesitábamos un método alternativo para impedir que el calor del edificio pase al permafrost. Los ingenieros utilizan la misma tecnología que mantiene heladas las pistas de hockey. Los termosifones son tubos llenos de líquido que enfrían el suelo. Captan el calor que irradia el edificio y lo expulsan para que lo enfríe el aire gélido. Los termosifones no son dispositivos complejos pero es increíble lo bien que funcionan para mantener el permafrost. Este es solo uno de los retos de construir un aeropuerto moderno en una remota isla del Ártico. Al principio las condiciones de trabajo fueron extremas. Los hombres y las mujeres trabajaban al raso y hiciese el tiempo que hiciese a veces solo 10 minutos de trabajo y una hora de descanso. El frío puede ser paralizante sobre todo si hay viento. Iqaluit tiene fama por sus ventiscas intensas En invierno es habitual que haya vientos huracanados. La última vez que vine la ciudad estuvo cerrada tres días. Ni vuelos ni taxis nada. Para evitar que la nieve entierre el aeropuerto los ingenieros utilizan un nuevo concepto. Un tejado con forma de ala. Se producen los neveros cuando la nieve no puede ir a ningún lado. Hemos diseñado el edificio para que el viento recorra el tejado y se lleve la nieve a su paso. Han probado su funcionamiento mediante un programa de diseño en tres dimensiones que simula los vientos de Iqaluit. El software ha sido muy importante en el diseño del edificio en los estudios del viento y de la energía. El tejado funciona como un perfil aerodinámico. El viento y la nieve se despegan del edificio que se mantiene limpio. Pero no se puede construir nada si falta alguna pieza. En Iqaluit no hay tiendas. Recibimos provisiones cuatro o seis veces al año en barco. Cuando se va el barco se congela la bahía y se cierra el negocio. Lo que recibes en verano tiene que llegarte para el invierno. El fallo de un barco puede retrasar las obras un año. Para compensarlo han montado un almacén provisto de todo. Desde materiales de construcción hasta escáneres de equipaje también escasea el combustible. Gastamos mil dólares al día en combustible para tener calefacción durante las obras. El combustible es tan caro que cada bombilla suma. La iluminación influye en el consumo eléctrico. Tienes que controlarlo porque si no apagas las luces a final de mes la factura es escandalosa. El aeropuerto generará su electricidad para reducir costes. Se mantendrá operativo con tres generadores aunque no haya combustible en la ciudad. Pero lo que no puede generar es luz solar. En invierno Iqaluit recibe solo cuatro horas de sol. para los pasajeros y los residentes es fundamental aprovechar al máximo la luz solar por una cuestión de bienestar y de ahorro de energía. Si podemos iluminar el edificio con luz natural ahorraremos mucho en costes. La disposición de las ventanas consigue aprovechar mejor la luz. En el lado occidental tenemos un gran ventanal que introduce luz en el edificio. La luz llega a todas partes del edificio desde la entrada hasta las puertas. Se espera que este aeropuerto igual que el anterior se convierta en un punto de reunión social por el que pasarán 150.000 personas al año. Es un lugar magnífico para vivir. Si te gustan los desafíos aquí podrás enfrentarte a ellos. Este proyecto es únicamente un ejemplo. Esperemos que se integre en la ciudad y que se convierta en uno de los mejores lugares para reunirse, saludarse y viajar. Un aeropuerto polar, una nueva clase de rompehielos nucleares y una carretera al fin del mundo. Es un proyecto de importancia nacional, no regional o estatal. Se trata de hacer algo más. de la acoso entre la acoso